los amigos como ha cambiado aquí ya la habitación de marisol milagros y rosario rosario está trabajando lejos por eso es que ya no la hemos visto de una vez aprovechando también traemos aquí la pintura y los accesorios para pintar vamos a ver si nos da allí el presupuesto para enviar a alguien que pinte las paredes y también pues la madera la madera es bastante pero bastante absorbente en cuanto a la pintura pero pues lo importante es que vemos es como ha quedado bonito aquí realmente la habitación de marisol y sus hermanas ya hemos entregado también todas las donaciones para las tres hermanas ya no tenemos nada pendiente les cuento esto datos actualizados hasta el día 18 de marzo del año 2024 antes del 18 de marzo ya se ejecutó todo así que si en su corazón está seguir apoyando aquí a las tres hermanas pues con mucho gusto la ayuda para ellas les muestro que todo para que vean ustedes cómo ha quedado completamente diferente el ambiente han diseñado también hasta una grada aquí para que no se les vale uno por consiguiendo también afuera ya se repelló y cómo ha cambiado la cara entonces a esta casa y aquí tenemos a milagros como todo milagros todo bien qué tal en la escuela como ha hecho las tres a bueno este estás cumpliendo con las tareas no ha habido ningún problema en la escuela ahorita todo bien excelente muy bien cómo es ahí cómo va quedando la casa ya le cambió la cara o completamente ok contenta entonces gracias por qué como ustedes lo han pensado contentos estamos con un marisol marisol buena tarde cómo estás aquí bien todo bien qué tal de salud ya mejoraste no la verdad ahorita estoy bien quebrado de salud entonces me están diciendo que es una anemia que tengo porque la verdad yo me duero mucho en la tarde te da mucho sueño si me da sueño y me siento muy aburrido entonces me dijeron que vaya con un médico ajá para ver que tengo dentro de mi sangre, mis venas para que ahí se mira qué enfermedad me está molestando para que no me deje al lugar de hacer algo te sientes muy decaída muy decaída y no como mucho sueño tengo ganas de comer entonces quiero un remedio para que yo pueda tomar y para estar en mí y mi familia tranquila correcto sí, esencial ah, bueno gracias ¿cómo ves ahí cómo va quedando la casa? sí, ahí bien, calidad me siento ¿ya terminaron los señores? sí, ya, ya terminaron ayer lo hicieron gracias a Dios por esas personas que han mandado una ayuda para hacer algo bonito en mi casita porque me siento feliz y alegre porque ahora se mira bonito en mi casa adentro, adentro, ya es piso y que ahora ya no molesta nada adentro entonces gracias y que Dios les bendice a esa persona y a usted también que venga a visitarnos hoy en la tarde sí, esencial gracias muy bien Marisol ok, pues yo espero ahí que se mejore Marisol porque dice que ha estado ahí con quebrantos de salud muchos sueños le está dando y ya no le dan ganas de comer, dice y también tiene la sensación de que le da miedo dice, aunque sea de día le da miedo y en la noche también sí, en la noche más en la noche también sí no se te ha quitado el miedo no como ansiedad, digamos ajá santo Dios sí ok, pues ojalá que Marisol se mejore aquí estamos con la abuelita Herminia buena tarde buenas tardes señor licenciado ¿cómo le va abuelita? ah, pues aquí yo por por lo que yo vive estoy feliz por todas las bendiciones de Dios entonces me siento alegre correcto en donde estoy un poco triste porque ella no sé qué es lo que le está pasando y qué es lo que tenemos que hacer correcto para mejorar a ella pues porque así como están no me gusta porque yo quisiera pues estar aquí vinieran a trabajar los albañil antier ayer yo preparo un almuerzo en que sea un frijolito pero quiere quiere una ayudanta pues porque yo ya no soy suficiente que me voy aquí que me voy allá y yo le decía eh, apurate Natal Molina apurate hacer tal cosa pero si no me da ganas estoy aburrido comer, hombre tal vez fuerza no tenés le decía yo pero lo que yo estoy viendo es que es una enfermedad lo que tiene sí pues entonces yo creo que no sé si es vergüenza o es o primer lugar pecado y vergüenza pero yo quisiero que tocar el corazón de ustedes así como usted licenciado y los demás que están ayudando ojalá que Dios les toque el corazón y la mente para dar su dinerita y para ir con el médico mañana porque yo si tengo miedo en la noche que si le viene más fuerte todo eso lo que le está causando pues y que le hago yo y la verdad es que yo no no puedo soy un triste pobre y ya me está dando pene mi nieto ya tiene 15 días y estar así entonces yo creo que vergüenza digo yo pedir una ayuda con ustedes y y esperen Dios que a ustedes les toque este corazón para darle su dinerita y y que mañana que se vaya con doctor señor licenciado no sé si es bueno lo que estoy haciendo o no porque yo si estoy triste señor licenciado porque esta patoja no está bien solo se duerme como va a ser eso estamos de día yo quisiera que ella mira yo hace la otra barra el patio lava los trastas agua se va al río a lavar nuestra ropa si ella lo hizo cuando muy se quedó conmigo pero ya ahorita se está cambiando mucho si le acabaron las fuerzas si pues no sé que es lo que tiene eso es lo que yo le cuento a usted no sé si es bueno lo que estoy haciendo o no porque la verdad que ellos no tienen un recurso que papá les da y nosotros con el abuelo ya no podemos entonces esto es lo que yo les pido un favor que Dios les ilumine sus mentes y sus corazones para ayudarle a ellos señor licenciado eso mi mis palabras y gracias por todo lo que ya están haciendo por ellos estoy haciendo estoy viendo yo mi casita pues era antes digo yo a ellos ahora ya es de ellos porque todo lo que se está haciendo es para ellos y primeramente Dios que yo voy a vivir otro día más les tengo que ver aquí en este lugar ahora nosotros pues estamos apartadas allá en el cuartecito pues de verdad que se está cambiando bastante todo esto se está quedando bonito se está quedando muy alegra el día que yo me voy a morir de mañana a pasado mañana yo sé que mis nietos se han quedado en un lugar seguro porque yo creo que ya no les va a caer agua y no es fácil que algún mal pues como entre nosotros personas sabemos que tenemos corazón malo porque a mí me han hecho que me vienen a asustar pero yo mire que ahí ya no es fácil entonces me siento alegre me siento alegre y gracias por todo esto estas personas que han mandado esta ayuda y Dios que les bendice Dios que les multiplica a ellos porque es un Dios que que les va multiplicar a ellos todo esto es lo que han hecho por por mis tres nietos así es ahorita sí señor licenciado qué difícil entonces el panorama aquí con Marisol pues es difícil porque mire lo que está pasando no está bien en vez de que ella come veo ahorita no ha desayunado pero como yo preparé mi comidita le digo come porque seguramente que tu fuerza ya no tenés va apenito dos tortillas ella no es lo que come ella lo que comió nomás pues son sus cinco sus cuatro tortillas pero ahorita dos dice que compre pan va a comprar pues le digo yo a ver si como uno si no ya no entonces ya se está mermando la comida y así pierde pierde la fuerza ella no tiene fiebre no no tiene diarrea ese dolor de estómago si tenía si pues tenía pero le dijeron su purgante y tomó y sabe a ver le va a quitar o no por eso quiero mañana un chequeo médico si pues ese es lo que yo piense está bien abuelita vamos a coordinar allí digo yo para ver que se le puede hacer ahí a Marisol para llevarla a un médico si eso es lo que yo quiero señor licenciado disculpen la molestia que yo les hago ok abuelita entonces vamos a coordinar entonces que si lo van a poder hacer ahí muy bien abuelita ella si esa es mi mi idea pues lo que yo he pensado entonces gracias por todo muy bien abuelita y discúlpame a ver si bueno lo que hablé o no y gracias por todo lo que ustedes están haciendo ok por ellos si gracias porque ya ahorita ya se repelló los bloques ya no ya no se miro feo porque ya como estamos ahí con la mano de obra ah pues y dejaron hecha ayer y como faltaban sus paguitos ¿cuánto faltaba? pues de mierda me dijo a mí que son 200 que tal lo que hace 200 hace falta así me dijo ah bueno entonces viene de hoy entonces ahorita le voy a dar una vez los 200 a ver esta herminia está bien de una vez porque así dejamos cuadrado esto si si ahora la pintura pues a ver cómo se lo va a hacer la pintura yo pienso que ustedes lo van a pintar abuelita ah vaya si sin dado caso nosotros conseguimos mano de obra pues le mandamos pero lo contrario ustedes lo pintan muy bien ajá está bueno por favor abuelita vaya 100 quetzales y 200 para la mano de obra que hacía falta si este es y ahí estamos completos entonces pago el albañil pago el albañil si pues vaya estamos completos entonces abuelita si ah bueno está completa gracias gracias por todo lo que ok están haciendo por mis nietos muy bien abuelita si gracias bueno pues entonces ahí estamos abuelita si yo les voy a indicar aquí que color de pintura se va a hacer para adentro y para afuera y también con el zócalo y con la madera vengan si una vez lo voy a explicar aquí y ahora hagamos las cuentas gracias a anónima de san diego california por los 7.665 quetzales lo que sobró de la salud dental de marisol y rosario 1047 el canal rayo de luz también pone de su bolsa y colabora con las construcciones 579 canal rayo de luz total ha recaudado 9.291 quetzales en que se ha gastado pues ahora estamos viendo allí los repellos y la pintura también de la habitación del cuarto de las tres hermanas así que ahora voy a mencionar los últimos gastos se pagó aquí el segundo pago de la mano de obra del repello de las paredes 200 quetzales y materiales de construcción 95 quetzales total gastado 9.291 quetzales total ha recaudado 9.291 quetzales que te sobró no no sobró nada al contrario el canal rayo de luz también puso aquí de su bolsa para poder culminar la obra presentamos la factura 95 quetzales cuando no se roban el dinero alcanza hasta para pintar las habitaciones bueno pues que sigas mejor ahí Marisol y ojalá que se vea bien también el cuarto con las pinturas bueno pues nos vemos vaya vaya que le va bien señor licenciado Dios que le bendice en su camino en su cargo no 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 no